Sí, efectivamente, por aproximadamente 17.30 del día de ayer se produjo el fallecimiento de esta paciente que había ingresado muy grave con un traumatismo cráneo-encefálico, edema cerebral y un compromiso importante, digamos, debido a este traumatismo, estaba en asistencia respiratoria. Bueno, lamentablemente la evolución fue mala y terminó en el óvito de esta paciente en las horas de la tarde. ¿Esta semana que estuvo internado en algún momento había tenido algún intento de mejoría o había respondido de alguna manera a los estímulos? No, no, justamente nunca evolucionó favorablemente, siempre estuvo en coma importante debido a su lesión y, bueno, pulminó como ya les dije antes, ¿no? ¿Reciendió que la paciente estaba embarazada o que no se sabía el día del accidente? ¿Esto se puede confirmar? Sí, efectivamente, dentro de todos los estudios que se realizan en terapia intensiva se realizó una ecografía donde había un embarazo aproximadamente de 8 semanas, pero 24 horas antes ya se había constatado que el feto, digamos, ya había fallecido, digamos, justamente debido a este traumatismo, ¿no? Rabone, en algún momento del día de ayer trascendió la posibilidad de una ablación con respecto al fallecimiento de esta joven. ¿Esto fue así? ¿Estuvo la posibilidad latente? Estuvo la posibilidad latente, pero como había un embarazo justamente que había que controlar, bueno, se esperaba, digamos, la evolución de esa gestación. Esa gestación, con la última ecografía, había dejado de producirse del feto los latidos horas antes del fallecimiento, así que no hubo tiempo de hablar con los familiares ni iniciar ningún tipo de operativo.